Hola Spiderman fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y el NeverGonnaGamer me pregunta desde YouTube si puedo hablar sobre Miguel O'Hara, el Spiderman del año 2099. Pues bien, como tenemos esta sección del Spiderman de otros universos, vamos a hablar un poquito sobre él. Bueno, como sabréis, Miguel O'Hara es proveniente del año 2099, pero no es de la Tierra 616, no es del universo clásico, es de la Tierra 928, donde representa que sí es ese año. Él es de origen entre latino e irlandés, por eso Miguel por latino y O'Hara por irlandés, y trabajaba para la empresa Alchemax. Allí su jefe, Víctor Stone, que más tarde vemos que es su padre realmente, aunque no lo sabe en ese momento, vamos, lo droga, con una especie de droga que es muy adictiva, para que él no se pueda ir de la empresa, porque le interesa que investigue allí. Debido a esto, Miguel va por la noche a la empresa, para intentar modificar su ADN, para borrarse esa adicción del cuerpo, pero por culpa de un accidente y de otra persona, su ADN se junta con el de una araña, por eso se convierte en un Spiderman. Sus poderes son parecidos a los de Peter Parker, pero realmente tienen muchas diferencias. No tiene sentido arácnido, pero tiene visión periférica, tiene visión en los 360 grados. No se agarra realmente a las paredes, no se pega, sino que se engancha gracias a una especie de garras que llevan los dedos, que también puede utilizar para atacar. Pero vale, igual que Spiderman, es muy ágil, muy fuerte y demás. Esos paredes sí que son iguales, pero hay cosas que se diferencian. Y el traje que llevan, es una especie de traje del Día de Muertos, de origen mexicano, que utiliza para hacerlo servir de disfraz. Lo hemos visto, tanto en el universo Spiderman como en la serie de Amazing Spiderman, de Narslod, ya que en cierto momento viaja al pasado, bueno, a nuestro presente, y cambia de tierra, claro está. Y es un personaje bastante interesante. Si podéis echar un ojo a su primera etapa, yo os la recomiendo mucho. El guionista era Peter Rabbit, uno de los mejores guionistas de todos los tiempos de cómic americano, y el ilujante era Rick Leonardi, que en Aquinox Comics estuvo muy acertado y lo hizo muy bien. Lo volveremos a ver en la película de I'm Tod's Peter's Verse 2, y yo creo que os gustará mucho. ¿Y qué me decís? ¿Conocíais a este personaje? Pues dejadme aquí a un comentario, y ya que habéis llegado hasta este punto del vídeo, dadme un like, suscribiros, y seguro que os harán iros. Hasta la próxima.